y pues bien mis queridos charritos arrancamos con la información del día de hoy y agárrate como que te voy a platicar y es que todo parece indicar que ya se le está subiendo los humos a la cabeza al expresidente Felipe Calderón y el golpe más doloroso que recibió fue que su hijo diera a conocer que él lo iba a desconocer como papá en caso de que lo citaran a testificar en el juicio de García Luna pues aseguró que no le importa si lo desconoce como padre así como también no le importa lo que digan de él los mexicanos al fin de cuentas le vale él tiene la conciencia tranquila de que no fue un narco expresidente que tal todo parece indicar que el señor se está tomando muy a pecho el día de los santos inocentes y pues anda ahí echándose sus bromas sus maromas pero pues que crees Felipe Calderón no te vamos a creer porque se pone molesto bueno pues vamos arrancando con la información el señor se nos pone el comandante Borolas un tanto altanero pero pues sigue de ser muy difícil que hasta tu familia pues ya te vea feo y ya se hace el apestado arrancamos con la información y dice lo siguiente ataques no me intimidan asegura Felipe Calderón hoy 28 de diciembre y dice lo siguiente el expresidente señaló que en 2020 será un año de lucha dijo que están que están tan desesperado al ataque contra él y México Libre que le inventan calumnias y puras falacias el expresidente Felipe Calderón aseguró que los ataques en contra de su proyecto de nuevo partido México Libre que es de un viejo vividor que quiere seguirle robando dinero al pueblo mexicano no lo intimidan y que tiene claro que para 2020 será un año de lucha en contra de los que dicen son calumnias eso luego de que en redes sociales se difundía una respuesta una supuesta portada de la revista proceso en la que el título se lee así Felipe Calderón el narco y de la que el seminario se deslindo es tan desesperado el ataque contra mí contra México Libre que no sólo me inventan calumnias sino que hasta portadas falsas arman y distribuyen a tal grado que incluso la revista produce deslinda del letrero de esta imagen que te voy a presentar a continuación donde lo vamos a ver ahorita en pantalla que fue esta imagen de proceso que dice así proceso Felipe Calderón el narco donde pues ya por eso se va a decir que ellos no hicieron la imagen pero más abajo el señor pues empieza a decir que no necesita de los mexicanos que él sólo puede y que él se llegó hasta la presidencia fue por su gran trabajo y por su esmero en sacar adelante a México que tal pero porque el señor estaría ahí a mí no me importa que yo puedo que yo soy juan camané que sabe que que sabe cuánto porque no era tan altanero el señor Felipe Calderón bueno pues si ha habido no ataques sino que ha habido advertencias por funcionarios de la cuarta transformación donde le dicen que su partido México Libre no va a avanzar y no lo van a dejar y lo van a frenar no porque sea venganza o se atirre contra él sino porque no es posible que este viejo vividor de haber estado seis años robe y robe pacte y pacte con grupos criminales ahora nuevamente quiera volver a poner su partido solamente porque su esposa no pudo ganar las elecciones pasadas porque su esposa no fue la candidata del pan y bueno aquí el chiste es cumplir berrinches y el chiste es robarle dinero al pueblo mexicano porque nos queda claro que un partido político señores es un negociazo como no tienen una idea donde no se tiene que invertir absolutamente nada no vas a estar pagando ahí moches al INE para que te lo permita y ante esto pues Felipe Calderón se va a quedar sin ser líder de su partido asegura Muñoz Ledo porque he habido varias advertencias de que su partido no va a prosperar porque cómo es posible que le den cabida a un narco partido y esa es una realidad ahora a continuación te voy a presentar lo siguiente Margot Cortés renuncia al pan y se va a México Libre no cabe duda que pues entre ratas se juntan vaya la expresión pero sí me molesta bastante hasta dónde es capaz Felipe Calderón de llevar este jueguito de México Libre cómo es posible y a mí sí me va a dar mucha molestia que el INE le permita esto toda vez que en los tribunales de Estados Unidos van a salir no sé cuántas porquerías donde efectivamente vinculan a Felipe Calderón con García Luna y darle cabida a un partido a un narco presidente es como permitir un narco partido tal cual entonces cómo es posible que México se preste a tanto no digo México sino que se preste el INE y no son ataques baratos y que el señor venga a decir que él necesita de los mexicanos no señor no se equivoque porque en realidad Felipe Calderón no hubiera sido nada si no hubiera sido por el dinero que se robó de los mexicanos porque me queda claro que los mexicanos nunca votaron por él eso me queda claro pero de ahí en más a que diga que no necesita de México caray si del mismo México es del cual se quiere servir y con cuchara de pozole entonces vámonos quitando esas caras de hipócritas por parte de los de México Libre y hoy vemos que Marco Cortés se une porque el PAN es un partido también deshecho derrotado y lo único que van a hacer es desgastar los recursos enviarlos a México Libre pero al final va a ser dinero perdido dinero que se robaron y cuánto le dan al partido como lo que fue Nueva Alianza solamente para sacar dinero luego lo cierran vuelven a abrir otros y creo que ya basta ya basta de que nos estén viendo la cara y dice el profesor Damián Cepeda quien llevó al PAN junto con Ricardo Anaya al fracaso en las pasadas elecciones presidenciales 2018 declaró en conferencia de prensa que ante la baja preferencia de electoral hacia el partido y los conflictos internos tomó la decisión de renunciar a la presidencia y a su militancia así mismo al preguntarle sobre su futuro afirmó que ya se integró al único proyecto serio para contrarrestar la fuerza y el autoritarismo de la cuarta transformación que es México Libre Felipe Calderón y Margarita Zavala al enterarse la noticia manifestaron su apoyo de la decisión de Cortés y se mostró satisfechos por contar con él una persona tan influyente influyente de que ese señor no vale la pena en lo absoluto porque vemos que bueno hace también unos días vimos como el mismo hijo de Felipe Calderón le dio la espalda y pues eso hace que ande un tanto este calentadito de humos Felipe Calderón porque pues si le está pegando pues en su ego de que ya nadie lo quiere Margo Cortés pues eso peor es nada esa es una realidad pero ya el hecho de que tu hijo te pues ya no te desconozca pues ya está canijo no ya está ya es otro nivel pero pues por eso sale de altanero a decir que no le importa que él sólo puede que no le importan los ataques vengan de quien vengan así vengan de su propio hijo que ya hemos mencionado que hay rumores donde aseguran que bueno pues no es su hijo sino que pues es hijo de otro político y que pues Margarita pues ahí andaba lingolilingo ahora vamos a poner esta nota porque no ha concluido y en los siguientes días pues si vienen fuertes informaciones que ustedes recordarán que pues perro que ladra no muerde en este caso si Felipe Calderón anda de altanero y queriendo aparentar lo que no es es porque es también lo tiene preocupado a qué me refiero bueno resulta que la DEA y la CIA abrirán sus archivos más sensibles a García Luna donde pues el mero mero jefe de García Luna todos sabemos que era Felipe Calderón vamos a escuchar el vídeo a continuación el exsecretario de seguridad pública federal general García Luna tuvo acceso a los más importantes secretos de la comunidad de inteligencia de eeuu en materia de combate al narcotráfico sabía la identidad de blancos de alta prioridad para Washington así como nombres de informantes y agentes encubiertos de un programa financiado por la agencia antidrogas de Estados Unidos desde dos mil diez formó parte de un grupo especial de cazadores de capos de alto nivel liderado por la DEA y la CIA de acuerdo con documentos de la administración del expresidente Barack Obama el grupo bilateral de trabajo México-Estados Unidos para objetivos de alto valor era un equipo inédito en su tipo en el que los dos países definían sobre qué narcotraficantes enfocar sus esfuerzos pues bien este fue el vídeo donde pues es lo que se va a dar a conocer en los próximos días el exsecretario de seguridad pública general García Luna tuvo acceso a los más importantes secretos de eeuu la comunidad inteligencia de eeuu en materia de combate al narcotráfico incluida la identidad de los blancos a la alta propiedad en Washington así mismo en 2010 Genaro García Luna formó parte de uno de los grupos especiales en de cazadores de de pues sí de líderes de grupos criminales por parte de la DEA y la CIA es decir que Genaro Luna tiene la posibilidad de salvarse porque porque trabajaba para los gringos como lo podemos observar pero pues aquí el hecho es de que Genaro García Luna pues decida delatar a Felipe Calderón que hasta el momento el señor dijo que no que se iba a mantener firme pero pues cuánto más le puede durar si van a pasar los días le van a querer quitar el dinero la familia ya ven que esa gente bueno se siente pues de la alta alcurnia y que oso que vergüenza que mi esposo mi papá esté en la cárcel como lo hemos visto como se está comportando el tumba burros y pues será en cuestión de un mes que el señor pues decida hablar y sabe que esto va a traer complicaciones y eso es lo que tiene a Felipe Calderón con esa actitud de que le vale que no le importa que los mexicanos lo juzguen y que no lo van a intimidar él va a continuar con su partido que para mí se me hace pues una sinvergüenzada que el señor siga firme con su partido ya desde cuando el INI le tuvo que haber puesto un alto pero pues aquí en este país pareciera indicar que no hay límites todavía para gente corrupta como Felipe Calderón pues bien con esto concluimos el video del día de hoy déjame en los comentarios qué opinas al respecto a la información que te acabo de presentar si no estás suscrito a nuestro canal pues qué estás esperando te invito a que compartas este video para poder arrancar el 2020 con 700 mil seguidores yo soy Juan Calzano para El Charro Político no te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima Chau!